¡Hola a todos! Un Homska Forever con aquí un nuevo vídeo. Bueno chicos, aquí es otro nuevo vídeo de Formula 1 Major 2024. Vamos allá con la Ronda 19, Gran Premio de Canadá. Tenemos un coche B. Prácticamente tenemos un coche B. Casi todas las mejoras que podáis imaginaros. Así que vamos a irlas poco a poco metiendo en el coche. El tema del chasis se tiene que notar una barbaridad. Esperemos y deseemos que así sea. Un chasis que no era del todo malo. Y fijaos como poco a poco, madre de mi vida y mi corazón latino. Vale, pues ahí tenemos ya chasis de nivel 10. ¡Dios mío de mi vida! Y esta es la primera. La velocidad media, ojito al coche. Cuidado. Vale, pues vamos a ver con los alerones delanteros. Que no se dará. Vale, otro saltito. De acuerdo. Madre de mi vida, que estamos 12.99. Cuidado. Alerón trasero también de nivel 5. Que también, cuidado, que nos va a dar mucha, 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 mucho rendimiento. Madre mía, tú que estamos en mitad de tabla. Nos falta la suspensión. Que, por cierto, tenemos que hacerla en el nivel 5 también, eh. Cuidado. A ver, no va a ser una gran mejora. Sobre todo en la preservación de neumáticos. Que es uno de estos puntos más flojitos. Y que, obviamente, con esto seguiremos mejorando. Con esta mejora. Mira, madre mía, no vino. O sea, cuidado, que estamos en mitad de tabla. Y todavía falta para hacer los pontones y el fondo plano y la suspensión de nivel 5. Todavía. Así que, cuidado. Cuidado con esto. Tenemos un coche B, prácticamente, ahora mismo. Estamos justo en mitad de tabla. Clavaos. Así que, aquí tenemos que rascar puntos. Como sea. Y yo creo que sí. Que vamos a ser ambiciosos aquí. Vamos a ir a por todas. Porque creo que tenemos un coche que, cuando también saquemos todo el jugo a las mejoras, cuidado, eh. Que vamos a estar ahí en la batalla. El tema es... Por favor, eso sí. Lluvia que no haya aquí. Por favor. ¡No, tío! Que aquí esta carrera en seco me viene de lujo. No, lluvia, no. Bueno, pues nada. Esto es lo que hay. Haremos lo que podamos. Vale. Pues vamos aquí. Por cierto, tenemos también que mirar el tema de las penalizaciones. Martí va a llegar un poco justo, pero creo que va a llegar. En cambio, con la Pinto necesitará un... Bueno, y también Martí, posiblemente, va a necesitar un Earth nuevo. La caja de cambios está bastante bien. En cambio, con la Pinto, es que este circuito depende mucho de la velocidad, eh. Va a doler un poquito, pero es que tenemos que hacerlo. Así que bueno, dejamos ya aquí este motor. Este momento lo usamos para libres. Y la caja de cambios, vamos a poner esto así. Y chicos, ahora nos vemos a clasificación. Pues chicos, ya hemos terminado los entrenamientos libres. Madre mía, el tema de conocimiento de piezas está tan bajo por el tema de que hemos metido un coche prácticamente nuevo. Tenemos que hacer mucho cambio también en el tema de configuración. Para que los dos estén lo mejor posible. Y a ver, hasta dónde podemos llegar. A ver, claro, aquí las expectativas, siendo el circuito que es y todas las mejoras que hemos puesto, pues obviamente son muy, muy altas. Para lo que somos nosotros, digo. Obviamente no. A ver, creo que no toda la victoria en este gran premio, pero creo que puntos es casi una obligación. Porque generalmente se me suele dar muy bien este circuito. A ver. Ahí puede estar, Marti. Vale. Vamos allá con cola pinto. Yo voy a usar el motor nuevo ya, porque es que, bueno, a lo mejor puedo aguantar todavía. Vale, vamos a apurar. Es que esta carrera, el tema de penalizar, pues puede ser una mala idea. O no, porque es que en realidad si nos fijamos... Ha vuelto como una especie de Fomla No Manager 24 con los ajustes que han hecho con la mentalidad. Y ahora cuanto más adelantas, más en pico estás. Venga. No vamos a jugar. Vamos a poner un motor nuevo, para que vaya a tope con la pinto de ritmo. A ver. Aquí es lo mismo. Tenemos simplemente que poner un poco más de carga por aquí. Yo confío en este relaje. Vale. Pues vamos allá. Sí, vamos a penalizar con cola pinto. Vamos a gestionar. Y vamos a ver si estos cambios, mala mejoras, que aquí todavía no va a estar el coche al 100% de capacidad por el tema de las mejoras. Pero ya en el próximo Gran Premio sí. Porque estábamos ahí un... Un algo, ¿sabes? Estábamos ahí también un poquito de tiempo para confirmar y para probar las piezas. Y, ostras, no pinta nada mal la cosa ya desde inicio. No pinta nada, pero que nada mal. El tema es que, claro, neumáticos blandos tenemos muy pocos. Podemos incluso hacer la sesión con otro intento de neumático blando. Vale, a Martí le vamos a mantener aquí. Tiene margen. Con la pinto no. Con la pinto tiene que salir. Pero Martí sí. Martí le vamos a mantener en... En... En el box. Creo que todavía tiene margen. Vamos a ver con la pinto si consigue mejorar sus tiempos. No sé cuánto tráfico tiene. Creo que ese McLaren es tráfico. Creo, sí. El kick creo que no. Vale, ellos dos sí que van rápido los de delante. Y creo que a partir de aquí ya no hay nada más. Así que con que con la pinto mejore un poquito sus tiempos, yo creo que debería ser suficiente para pasar el corte. Este primer corte no me preocupa. Me preocupa más el segundo. Está ahí luchando. Madre mía, qué lucha tienen. Delante, pero bueno. No molesta con la pinto. Línea de meta para con la pinto. Décimo tercero. Vale. Suficiente. O eso creo. Vale, Pérez está fuera ya. Al ponirse una no van a mejorar. Vale, Martí está seguro ya. Y con la pinto. Con la pinto también. Vale. Pasamos el corte. Bien. A continuar. Y encima Martí solamente usando un neumático. El tema es que claro. O sea, con la pinto sí que va a tener que usar este blando. Tema es Martí. Es que claro. Si la carraba va a ser toda en lluvia. Para qué vamos a necesitar neumáticos de seco, ¿no? Pero bueno. Vamos a probar. También es verdad que con la pinto tiene el factor de que tiene la sanción. Por lo tanto bajará posiciones. Así que vamos a hacer un solo intento. Y así esperamos a que la pista esté lo más rápida posible. Y vamos a ello. Un poquito de distancia con el hash. Que nunca viene mal las cosas como son. Y supuestamente esta vuelta debería de ser bastante buena en tema de tráfico. No sé si los Mercedes están en vuelta. Eso ya sí que no lo sé. Martí está ahí con ese McLaren. Que oye, si me puedo dar un poquito de rebufo para acercarse. Mejor que mejor. Vale. Confirmamos que los Mercedes sí que van a hacer tapón, ¿eh? A ver si se apartan justo ahora. Vale. Se aparta uno. Se aparta el otro. Vale. Bien. Lo mal que creo que con la pinto sí que eso lo va a cruzar en mal timing, ¿eh? Me temo. O no. Vale. Martí quinto. Guau. Y con la pinto... Doce. Ah. Pero bueno, también es verdad que con la pinto sancionaba. Así que ni tan mal. Bueno, voy a ahorrar un neumático blando para la carrera. Para Martí, me refiero. Vamos a usar el usado. El neumático usado. ¿Para qué vamos a poner el nuevo? Bueno, tenemos dos nuevos. Pero bueno. Ya hemos llegado a Q3. Que era nuestro objetivo. Así que... Vamos a hacer una única vuelta con un neumático usado. Y nos dejamos esos dos. Por lo que puede ocurrir. Pues puede haber banderas rojas. Y la carrera puede cambiar un poco. Y el neumático blando dura una auténtica barbaridad aquí. Así que tener dos neumáticos blandos, por si acaso deja de llover o no empieza lloviendo para gastar uno y poder haber una carga cambiante, nos puede venir bien tener dos neumáticos a pleno rendimiento. Y la diferencia no es demasiada. Vale, salimos ahora. Creo que es un momento idóneo. Y solamente vamos a tener el tapón un poco de Leclerc. Ahora. Pero esperemos no cruzarnos en un mal momento. Vamos a ver hasta dónde pueda llegar Martí. A ver, si consigue estar delante de alguno, pues bien. No está del todo mal. Pero bueno, si no, ya cumplió el objetivo que era llegar a Q3. De momento no tiene pinta de ser una mala vuelta del todo. A pesar de llevar el neumático usado. Rasel ha terminado la vuelta. Vamos a ver Martí. 11-7, noveno. Bueno, le va a esperar. No ha hecho una buena vuelta, creo, a pesar de ello. Pero bueno, estamos ahí. Que era lo que queríamos. Está en una buena posición para luchar ahora en carrera. A ver. Empezamos ya en lluvia directamente. El tema es la lluvia. Va a parar en algún momento. Vale. Corapinto sale último. Por cambiar el motor. Hostia, es que no va a parar de llover en toda la carrera. Madre de deu. No va a parar de llover prácticamente. Vale, el tema es ver la gráfica. Hay que mirar la gráfica. A ver. Vale, lluvia muy constante. O sea. Sí, hay un pico aquí. Pero luego otra vez vuelvo a bajar. Veremos a ver si aquí necesitaremos el neumático extremo. Y luego poner aquí el inter. Pero no sé yo. Va a estar todo muy apretante. Y bueno, que el neumático aquí aguanta. Pero a ver, yo creo que podremos hacer la estrategia de ir incluso a hacer una parada para poner un intermedio. Bueno, ya veremos. Y bueno, aquí combustible siendo una carrera en mojado. Que puede ocurrir muchas cosas. Yo creo que incluso vamos a plantearnos cuatro vueltas menos. Porque va a ser toda la carrera en mojado. Vamos a ahorrar muchísimo combustible. Y si encima hay septicas y todo, prefiero quedarme corto. Si tenemos que ahorrar al final mucho, ahorramos. Así vamos mucho más ligeros de todo. Por lo tanto, está todo en orden. Con la pinto que va a tener que remontar bastante al principio. Pero vamos a intentarlo. Así que chicos, vamos allá por este gran premio de Canadá. La emoción aquí es más que palpable. Los aficionados rugen y las repletas gradas están que hierven. Entre el ruido y la fanfarria de la ocasión, un momento crucial para poder concentrarse. No es mala posición de salida a la octava plaza de la parrilla. Puede lograr bastante si lo sabe gestionar. Pero ya no hay más tiempo, porque empieza la carrera. Los pilotos están listos y con ganas de empezar. Es el gran premio de Canadá. Vamos allá chicos. Vamos a por esta carrera del gran premio de Canadá. Donde nos jugamos bastante, no lo vamos a negar. Nos jugamos buenos puntos aquí. Porque generalmente eso es un circuito que se nos suele dar muy, pero que muy bien. Así que a ver hasta dónde podemos llegar. Russell que sigue teniendo daños en el coche. No sé si será motor, no sé si será algún componente o será alguna parte del coche que esté dañada. Pero ya lleva dos carreras así. Vamos, creo que era así. Vamos a ver si Colapinto también empieza a remontar un poco. Porque creo que tiene coche para empezar a ir remontando poco a poco. Y bueno, vemos que el sobrecalentamiento de las gomas es, vamos, brutal. Pero brutal. Y tema de la lluvia, de momento no hay mucha. Pero el tema es ese, que va a estar medio lloviendo todo el rato. Así que bueno, mira, Martíar acaba de entrar a Hamilton. Ahí derrese todavía. Y Martíar acaba de pasar a Russell por la sexta plaza. Vale. A ver, sería importante que Martíar intente quedarse aquí, eh. Sería importante. Colapinto ya empieza a remontar posiciones. Ya está a 19. Está aquí todavía peleando con Lawson. Y el tema de mi instalo de neumáticos. Uf, pues conservamos, conservamos. Hay que bajar esas temperaturas lo más rápido posible. Vale, empieza a llegar la lluvia poco a poco. Poco a poco empieza a llegar la lluvia. Y todo esto que estamos ganando de neumáticos luego se notará. Vale, ya han desactivado el DRS. Ya podemos ir en dos puntos sin problema alguno. Incluso en tres, pero de momento vamos a ir con calma. Y parece que Vestapen nos está haciendo tapón, eh. Tiene pinta de que Vestapen nos está haciendo aquí un poco de tapón. Y Colapinto está aquí también con Hulkemer. El tema es que vamos a tener que ir ahorrando batería para luego gastarla cuando llegue el momento, eh. Porque claro, el tema es que el coche parece que va bastante bien. Uy, coche subida virtual, Pérez. Pérez será pegado. Mira, ya empezamos a ahorrar combustible. Ya empezamos a ahorrar combustible. Vamos a ver el accidente de Checo. Que Checo lleva un mitad final de temporada bastante malo, eh. Comediendo muchos errores, accidente. Y eso, pues ahora aprovechamos, ahorramos toda batería que podamos. Neumático, combustible. Fijaos, madre mía, tú. Nah, nah, nah. Vamos sobradísimos de combustible. Fíjate. Si me meten un virtual ya, mirad lo que hemos ahorrado. Vale, vamos a poner neutral, equilibrado. Vamos a atacar un poco. Y con la pinta de momento vamos a ponernos en neutral. Y cuando se acerque un poco a Hulkenberg, atacar. Porque tiene que remontar posiciones. Y no sé si Verstappen le está haciendo tapón a Martí, eh. No lo sé. Porque se nota que tiene más ritmo Martí. Así que podemos ahora usar una vuelta de batería. Para intentar llegar a adelantar a Max. Claro que la pinta está aquí metida en toda aire sucio. Y le resulta difícil adelantar. Lo bueno es que tiene bastante batería para ahora hacer un intento. En cuanto el neumático lo vuelva a poner en temperatura. Y Gasly está perdiendo muchísimo tiempo. Deberíamos de pasarlo lo más rápido posible. Y bueno, en cuanto la pinta está con una moral muy alta. Porque claro, va adelantando poco a poco. Y de momento nosotros gestionamos muy bien las gomas, eh. De momento. Estamos yendo muy bien. Vale, estamos llegando ya. Gasly que claramente tiene problemas. Espérate incluso que a lo mejor sin necesidad de batería... No. Vamos a evitarla. Usar yo creo. Y lo bueno... Y lo que tenemos que hacer es usarla ya. Porque es que va lentísimo Gasly. Vale, ya está. Perfecto. Continuamos con la remontada. Ya está decimos esto con la pinto. Vamos a por esos puntitos. Y de momento Martí está aguantando bien el neumático. Así que a seguir. ¿Cómo va? Que va muy bien. Ya está llegando con la pinto a Albon. Lo bueno es que luego tenemos un buen espacio para tirar, eh. Así que yo creo que vamos a aprovechar ahora. Y tenemos batería, así que a por ello. Y Martí un momento que siga así. Vale, también con la pinta de Albon. Vamos remontando muy poquito a poco. Pero vamos remontando que eso es importante. Ya estamos llegando a... Al siguiente grupo. Y mira, acaba de entrar Russell a... A Verstappen y estamos llevando a Leclerc. Poco a poco. Vamos. Vamos que tenemos aquí ritmo. Vamos a descargar un poco de batería. Ya estamos acercándonos a ese grupo de los puntos. Vamos. Vale, han dado Verstappen. Vea, normal. Estamos ahí ahorrando todo lo que podamos de batería. Ahora también viene Norris. Y con la pinta de estar aquí perdiendo ya un poco de tiempo. Por lo tanto, a ver si... Bueno, primero hay que me instar el neumático. Un poco. Y ahora vamos a por Ocon. Bueno, me parece que... No. Todavía no. Mira, ya la pasada. Es que tenemos mucho más ritmo, eh. O sea, vamos mucho mejor de ritmo que mucha gente, eh. Y eso es una noticia muy buena. Y mira, nos hemos vuelto a enganchar a Verstappen. Estamos aquí muy bien. Obviamente creo que Carlos y Piastri son muy difíciles de batir. Pero estamos en el grupito de Alonso, eh. Mira, ahí está Fernando. Por lo tanto, bien. Seguimos haciéndolo bien. Por la pinta también ya va llegando a Albon, a Mika, a Antonelli. Y es que yo creo que tiene más ritmo que toda esta gente. Y lo bueno es que como tiene tanta confianza, porque va adelantando mucho, pues todavía mejor. Vamos a ahorrar toda la batería que podamos ahora. Para ir a por ellos ahora, otra vez. Mira, Albon entra. Albon entra ya a boxes. Ahora empieza a llover más fuerte. Pero creo que esta lluvia... Luego ya se vuelve a poner otra vez normal. Ahora estamos llegando un poco al pico. No creo que para poner extremos, ¿verdad? ¿Qué ha puesto? ¿Ha puesto extremos? Ah, no. Ha puesto intermedios. Vale. A ver, nosotros... Podemos entrar. O no incluso, eh. Lo bueno es que como se nos ha quitado Albon de en medio, ya solamente queda Mika aquí. Y debería de ser relativamente fácil en el momento en que ya empecemos a usar la batería. Y Martí aquí atacando a Verstappen. Estamos avistando muy bien los neumáticos. Ahí va Colapinto. Atacar a Mick Schumacher y lo consigue. Ya está décimo tercero. Vamos. Anthony para también. Ahora es momento idóneo para ir en neutral e ir tirando. Y Martí yo creo que también, eh. Tenemos mucha batería. Y mira, acaba de levantar a Verstappen ahora. Puede ser interesante hacer una vuelta de tirar con Martí, eh. Puede ser una idea interesante. Vamos a ello. Hamilton también entra. Va a haber mucha gente que entre. A box. Podemos intentar jugárnosla a no entrar. Pero también es verdad que nos podremos quedar sin... Sin neumático demasiado pronto. Porque estamos tirando todo el rato con el neumático. Y bueno, tiramos ahí un poco. Colapinto ya me dio distancia con Mick Schumacher. Estamos llevando ya a los hash. Para Leclerc también. Y supongo que estamos poco a poco llevando al grupo de Norris y de Fernando. De momento tenemos la vuelta rápida. Así que vamos a ir a neutral. Ya vamos de combustible ya prácticamente bien. Ya viene Mick ahora a toda velocidad. Claro, estaba usando la batería. Pues nada, vamos a implementar nosotros también. Pues nos ha pasado. No entiendo. Pero bueno. A ver, vamos de nuevo. Bloqueo de Albon. Vale. No nos viene mal porque Albon estaba un poco en el grupo dos puntos. Así que si nos acercamos. No nos viene todo mal. Y ahora está siendo Alonso un poco taponado por Berman. Y estamos ya terceros. Y ando un poquito al Red Bull. Vale, ya con la pintosa distancia un poco. No sé si ahorrar un poquito de batería. Voy a ahorrarla. Ahora mismo estamos en el ecuador. De la carrera. Ahora mismo estamos en el ecuador. Por lo tanto, si paramos tiene que ser dentro de no mucho. Para poder ir ya a full de cara a la parte final. Intentar hacer algún undercut. Quizás. También podemos esperar un safety o un virtual para poder hacer nuestra parada. Para también Carlos. Y Carlos va a ser segundo habiendo hecho la parada. Increíble. Es que aquí ganas mucho tiempo haciendo parada. Ganas mucho porque es que son 10 segundos lo que es de parada. Bueno, a ver. 10 no. Pero 16. Por la entrada tan rara que tiene. Que te hace ganar tiempo. Así que yo creo que vamos a tirar todo lo que podamos con estas gomas. Y al ataque luego ya después. Vale. Yo creo que puede ser momento ahora. Vuelta 40. Puede ser un momento idóneo. Para entrar. O no. A ver. Yo creo que entrando os aseguramos los puntos. Pero claro. Ese es el tema. Que... Que es complicada la cosa. Mira. Para los Russell también. Vuelta rápida ahora para Piastri. A ver. Que el tema es que nos van a ganar. Así que tenemos que entrar. Vamos a entrar. Tenemos mejor neumático que ellos. Y con la pinta ya está metiendo un poco de diferencia. Así que ahora también podemos apretar con este intermedio nuevo. Ya de cara a la parte final. Mira salimos. Con la parada hecha salimos octavos. Y con Leclerc. Que... Que tiene el fallo mecánico que debíamos de adelantarle. Berman que también. Bestapen que también. Por lo tanto le estamos asegurando el top 5. Con este movimiento. Hay que ir a por todas. Hay que aguantar. Eso sí. Esta posición ahora. Importantísimo. Bien. Usáis la batería. Hasta que el neumático no empiece a coger temperatura. Y con la pinta más de lo mismo. Hay que aguantar ahora esta gente. Que va más lenta. Mira. Llegamos ya a Leclerc. Ya estamos. Ahí vamos. Y le pasamos. Que claramente Leclerc tiene un problema grave de motor. Vamos a por Berman. Que no debería de costar demasiado. Simplemente por diferencia de vida de neumáticos. Y ahora. Con la pinta por Lawson. O con su Noda. Vamos a ir ganándoles poco a poco terreno. Simplemente por neumático nuevo. Mira. Martí ha hecho hasta la vuelta rápida. Tenemos ritmo. A ver si Martí se lo quita rápido. Debería de. Uf. Vale. Se lo quitó. Perfecto. Vamos ahora. Ya aire limpio. Hasta Alonso. Y le estamos ganando tiempo a Verstappen. Poco a poco. Aunque esta vuelta no. Pero yo supongo que la siguiente sí. Y con la pinta ya está llegando a este grupo. Bueno. Ya está aquí con Lawson. Claramente tenemos ahora mejor coche. Y aparte diferencia de gomas. Por lo tanto. Todo bien. Y bueno. Leclerc está perdiendo una barbaridad de tiempo. Con el fallo mecánico. Así que con la pinta tiene que intentar llegar. Mira. Ya tenemos combustible positivo. 0.9. Qué barbaridad. Qué auténtica barbaridad. Podría haber hecho perfectamente la de poner 7-8 vueltas menos. Y hubiéramos llegado de sobra. Pero de sobra hubiéramos llegado. Bien. Enmojado en este juego. Se consume entre 0 y nada. De combustible. A ver si Martí se puede escapar un poco de Berman. Porque sí que le ha pasado. Pero luego no consigue del todo irse. Y hay que ir a por Verstappen. Así que vamos a petar un poco ahora. También es verdad que estamos ahorrando un poco de batería. Estamos yendo un poco. Ahí a full. Ya iba llegando con la pinta a su noda. Que claramente va mucho más rápido con la pinta. Vamos a ayudarle un poco con implementar. Y vamos ahora por su noda. Por Ocon. Debería de ser objetivos relativamente sencillos. Pues tenemos más ritmo ahora. Lo tengo que quitar a este grupo. Para ya tener aire limpio y poder volar. Y vale. Ya hemos metido distancia. Estamos llegando a Verstappen. Ah no. Vale. Es un doblado. Pero ya vamos llegando. Vale. Perfecto. Ya hemos pasado. A ver. Bien. Ya pasamos también a Mick. Perfecto. Bien. Lo malo es que no tenemos batería ahora. Eso es lo malo. Pero a ver. Tenemos mejor neumático. Nada. Mick me va a pasar porque no tenemos batería. Uf. Pues no. Perfecto. Vale. Pues ya tenemos aire limpio para tirar. Vamos a por Zu. Y Leclerc. Pues eso. Está rodando el pobre en 25. O sea. Ahora en cuanto empecemos. Antonelli. Bandera amarilla. Antonelli. Bandera amarilla. Se habrá tocado. Sí. Se ha tocado con Albon. Sí. Se ha tocado ahí con Albon. Que está también en lucha con el kick. Perdón. Con el kick con el Audi. Y ahí está. Bueno. Menos mal. Así que. Vale. Tranquilidad. Y ya con la pinto. Que empieza a rodar a su ritmo. Que puede llegar a Zu. Y a Leclerc va a llegar. Porque va lentísimo. Leclerc. Con el fallo mecánico. Va muy lento. Mira. A Berman entra. Le hemos ganado la parada entera. A Berman. Simplemente por ritmo del coche. Y por neumáticos nuevos. La pinto va poco a poco llegando. Ya estamos relativamente cerca de Leclerc. Y llegamos también a Zu. ¿Quiénes son los que no han entrado? Vestapen. Norris. Bueno. Y ya los de atrás. Pero bueno. Ya tenemos más ritmo que ellos. Bueno. Estamos llegando ya a Max. Ya estamos hoy en rebufito. Vamos a poner equilibrado el momento. Ahora pondremos de nuevo la velocidad. Si nos hace falta. Y hay que pasar a Vestapen. Porque va claramente ya más lento. Con este neumático usado encima. Hay que pasarlo. Lo más rápido posible. Ahí vamos. Pues Max con la defensa. Pero nada. No puedo hacer nada. Porque es que. Es que la diferencia de Gomas. Es muy grande. Así que perfecto. Vamos. Vamos a por ello. Ahora vamos a intentar meter un poquito de distancia con Vestapen. Bien. Y vamos ahora a por. Bueno. A por. Norris quizás. Norris que el ritmo va. 22-5. Bueno. Va a un ritmo muy bueno. Y Leclerc. Bueno. Mejora un poco el ritmo. Está en 23. Pero a ver. Simplemente por el problema mecánico. Bueno. Mira. Lo he hecho en 21 ahora a Leclerc. Bueno. Está tirando con todo lo que tenga. A ver. Con la pinto. 22-1. Vale. Bueno. A ver. A ver si Berman le hace perder un poco de tiempo. Mira. Aquí Martí y Russell luchando. De momento Martí está delante. Vale. Vamos ya con un 59%. Vamos a poner ya neutral. Para tener la capacidad de batería buena. Y también vamos con neutral con Colapinto que está llegando a Azul. Y a la vez a Leclerc que ya estamos prácticamente llegando a él. Vamos Colapinto a ver si consigues ese último punto. Mira. Azul ya está con Leclerc. Y ya la ha pasado. Nada. Es que va muy lento Leclerc. Va lentísimo. Vale. Martí se ha conseguido escapar. Un poquito. Ya parece que ha dejado un poco de llover. Tres vueltas para el final. Y Carlos. Que ya está afrontando. Que quedan dos. Así que vamos a tirar ya con lo que falte de neumático. Lo mismo con Colapinto. Porque a este paso no llega Leclerc. Pero bueno. Lo bueno es eso. Que ya. Estamos cerca. Estamos cerquísima. Vale. Cruza por meta. Nada. Norris está muy lejos. Lástima. Porque a lo mejor con un poquito más de ritmo hubiéramos llegado. A Norris. Pero bueno. Oye. Asegurar esta quinta plaza sería muy buena idea también. Vamos a poner ya aquí neutral. Vamos a por todas. Y también con Colapinto. Vamos ya por todas. Que oye. Hay que adelantar a Leclerc. Y a ver si Zu cometiese algún error o de pasar algo. Pero bueno. Vamos a ver primero a Martí. Que bueno. Se está escapando de Russell. Se notaba ahí que teníamos la batería. No me gustan los doblados. Quitaos please. Quítense. Vamos. Vale. Bien. Se quitó. Se quita también ese doblado. Vamos a toda leche. Porque chicos. Puede ser otro quinto puesto. Otros diez puntazos de oro. Y lo bueno es eso. Que. Que ahora vienen también cosas muy buenas. Porque siguen viniendo mejoras. Por lo tanto. Buena idea. Y buena situación. Vamos. Vale. Quinto y encima vuelta rápida. Por lo tanto. Once puntos. Bien. Con la pinto. Está aquí. Con Leclerc le consigue pasar. Dios. Por favor. Pasa Zu. Pasa Zu. Pasa Zu. Vamos. 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 Con la pinto. Consigue ese último punto. Bien. Vámonos. Doce puntazos. Que conseguimos en esta carrera. Y con la pinto saliendo desde el último puesto. Consigue el último punto. Antes justo de. Vale. Gracias por la repetición. Me ha encantado. Justo en la carrera donde ha peneizado. Y esto también demuestra que el coche tiene mucho, mucho, mucho ritmo. Muy buena carrera que hemos hecho. Y vamos. La vuelta rápida. O sea. A tope. A tope. A tope. Hemos hecho un carrerón aquí. Y claro. Estos 10 puntos de Martín le hacen subir por delante con la pinto en el mundial. Pero lo más importante es que ya metemos mucha distancia con Alpine. Con Aston Martin y con Haas. Que son un poco nuestros rivales ahora. RB no creo que lleguemos. Sería increíble. Pero bueno. Nuestro objetivo era los 70 puntos. Ya hemos conseguido 12 más. Así que tenemos que conseguir 7 más. Y se muestra ya que el coche ahora sí que está en disposición de luchar por cosas importantes. Y bueno. Me da igual. Os pago las bonificaciones que haga falta si conseguís puntos. No hay ningún tipo de problema. Vale. Tenemos ya los aerones traseros. Vale. Vale. Cero. Bueno. Da igual. Había que ser precavidos. Y aquí viene el último PJTR que usaremos exclusivamente para las investigaciones. Y también tenemos la fabricación de aerón trasero hecha. Perfecto. Pues vamos a ver qué tenemos pendiente de hacer. Vale. Tenemos los pontones. El fondo plano. Vamos a ir haciéndolo. 4 fondos porque ahora viene 4 y 11 que no van a llegar. Por lo tanto 14 días. Ya sería para estas 3 carreras. Así que yo creo que con 4 fondos llegamos ya de sobra. Ahí está. Ahora tenemos que esperar a que se fabrique lo que falte. Yo creo que el chasis será lo primero que termine. Vamos aquí a ver. Vale. Están con la investigación todavía. Y ahí termina la primera investigación que es de chasis. Para hoy estar un poquito mejor de cara a la próxima temporada. Vamos a hacer ahora investigación del aerón trasero. Vamos a poner 1 o 2 por si acaso. Ir a hacer un poco con todas. Vale. Ponemos aquí 3 ingenieros. 37 días. 6 de diciembre. Llega de sobra. Perfecto. Pues hala. A investigar. Que tenemos que tener un coche muy bueno también de cara a la próxima temporada. Pues chicos. Ahora sí que sí. Parece que el proyecto HRT comienza a despegar de verdad. Nos estamos convirtiendo ahora sí en un equipo de zona media de la clasificación. Pero hay que continuar así. No podemos perder el norte. Y no podemos por supuesto perder este impulso que hemos tenido ahora. Tenemos que continuar así. Y con las dos mejoras que nos faltan por llegar. Ahí sí. Pues intentar luchar por más puntos. Y acercarnos al máximo posible al RB. Por eso. 70 puntos lo veo factible ahora mismo. Con este gran resultado que también hemos obtenido aquí en Canadá. Pero no podemos parar. Espero que os haya gustado el vídeo. Dadle a un me gusta. Compartiros por todas las redes sociales que podáis. Suscribiros a los próximos vídeos. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.